Ahora vamos a ir a lo nuestro, pues nosotros tenemos que ver la parte médica, la parte directamente de atención, en la parte que me toca a mi con respecto a la diabetes, todas las complicaciones habidas y por haber, que si no las tengo a ellos para compensar y ver los diabéticos tienen que estar muy bien controlados, sobre todo como habló la doctora Sargiani y como habló la doctora Gómez, el tema de la hipertensión es una enfermedad que va paralela prácticamente con la diabetes. Y eso es paralelismo, se lo entró al doctor Tonini, que es en la parte ocular que es donde tiene más repercusiones, para la diabetes y donde vemos la mayoría de las patologías que el diabético prácticamente termina con sus problemas renales y sus problemas oculares que son problemas muy serios. Entonces quiero que expliques la forma que pasa con el tema de la diabetes con respecto a la diabetes. Bueno, para empezar, voy a decir que la diabetes es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Los síntomas que va a provocar en el ojo va a depender del tiempo de evolución que lleva la diabetes. Está comprobado que entre 5 a 10 años el paciente diabético mal controlado algún signo o síntoma va a tener en la vista. Y el estado metabólico que lleva el paciente, por eso como decía la doctora, es muy importante el control metabólico porque es una forma de prevenir que aparezcan estas lesiones. Las lesiones las produce a nivel de las pequeñas arterias y vénulas de la retina provocando obstrucción, micro hemorragias, exudado y generalmente como toda patología los cuadros son progresivos, son lentos y progresivos y al principio el paciente no se da cuenta hasta que afecta a un sector denominado mácula que es el encargado de la visión central que ahí aparecen los trastornos visuales. El oftalmólogo cuando generalmente el endocrinólogo o el médico clínico le dio un paciente lo primero que debe realizar es un examen de audeza visual y un fondo de ojo con distintos aparatos y lupas que tenemos en nuestro consultorio para determinar el estadio en que se encuentra el paciente y a partir de ahí comenzar con los controles periódicos y un tratamiento de ser necesario. El tratamiento de los estadios más avanzados hay distintos tipos de cirugía cuando ya aparecen otras complicaciones más severas como son las hemorragias intravitrias o los desprendimientos de retina que son en los cuadros ya más complicados y más severos en pacientes que no han tenido un control estricto de su diabetes. En los pacientes que tienen lesiones mínimas con fondo de ojo cada seis meses o una vez al año en los pacientes controlados vamos viendo cómo sigue su evolución a través de otro estudio que se llama angiografía en la que se estudia la vascularización de la retina y ante cualquier disminución de la audeza visual o exudación o inflamación a nivel de la retina comenzamos con este tratamiento de láser como para frenar el proceso que es evolutivo como explicaba. Básicamente las lesiones consisten en hemorragias primero micro hemorragias después se van formando microneurismas y debido a la falta de oxígeno pueden aparecer vasos que son anormales que esto al tener paredes digamos más delgadas más de mala calidad tienden a sangrar y provocar hemorragia a nivel de un espacio que se llama vitrio con la consecuente disminución de visión. Básicamente estas son las lesiones que producen en el ojo la diabetes quiero remarcar la importancia del control metabólico y de una consulta rápida al oftalmólogo para estadificar el cuadro y hacer un plan de tratamiento ¿no cierto? Perfecto. Dentro de tu especialidad también debido a que la diabetes va acompañada de la hipertensión vos tenés la patología que es el glaucoma generalmente viene acompañado con este problema del ojo quiero que explique lo que es el glaucoma para que la gente entienda que también es concomitante al tratamiento de la hipertensión y la hipertensión a nivel ocular también causa distintos tipos de alteraciones. El glaucoma se trata de una alteración en el nervio óptico debido a la suba de la presión intraocular. Esto se va a demostrar en una disminución del campo visual del paciente. Es una enfermedad que es crónica, que es evolutiva, es progresiva y el paciente no se da cuenta hasta estadio ya avanzado. Es una enfermedad silente, es decir, el paciente puede llegarnos al consultorio cuando ya tiene daños muy severos y que son irreversibles porque las fibras del nervio óptico no se regeneran. Entonces el paciente cuando llega al consultorio nosotros le hacemos una toma de presión ocular y a partir de ahí comenzamos a estudiarlo con un examen de fondo de ojo, con un examen minucioso del nervio óptico para estadificar y explicarle al paciente que entienda que esto es una enfermedad progresiva que si no se controla con medicamentos o con cirugía el paciente va a perder su campo visual y va a quedar ciego con el correr de los años. Hay factores predisponentes para esta enfermedad como es la diabetes, como es otras alteraciones oculares como son la miopía elevada, las retinitis pigmentarias. Hay factores sistémicos como la hipertensión arterial que también pueden favorecer y el factor más importante es el factor hereditario. Es decir, todos los pacientes que tienen padres o abuelos que han tenido glaucoma están más predispuestos a esta patología y son pacientes que debemos estudiarlo más minuciosamente. Hay distintos tipos de glaucoma pero el más frecuente que es el glaucoma crónico primario se manifiesta con una suba de la presión intraocular. Los valores normales de presión intraocular son entre 10 a 20 milímetros de mercurio y valores por encima necesitamos hacer un minucioso estudio del nervio óptico y una perimetría computarizada, es decir, un estudio del campo visual para determinar en qué estadio se encuentra el paciente. A partir de ahí vamos a comenzar un tratamiento que generalmente es farmacológico tenemos una gran variedad de drogas que podemos asociarlas de acuerdo al examen clínico y a la historia clínica que tenga el paciente y si no da resultado eso se pasa a un segundo estadio que es quirúrgico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!